Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bien en compañía de sus familiares y seres queridos. Pues hoy tendremos nuestra clase. Vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos los goziles a tus inspiraciones para gozar siempre del bien y gozar de tu consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pondremos mucha atención chicos en este video, ya que veremos un pequeño pasaje de la Biblia de la Reina Esther. Ponemos mucha atención. Una reina hermosa y valiente. Esther era la reina de Persia, pero su esposo, el rey Azuero, aún no conocía su secreto. Esther era judía. El primo de Esther, Mardoqueo, trabajaba en el palacio y la cuidaba. Un día, el consejero de Azuero, Amán, recibió una gran recompensa. Entonces todos le hicieron reverencias, menos Mardoqueo. Como era muy orgulloso, Amán se sintió ofendido y prometió matar a Mardoqueo y a todos los judíos. Amán le dijo a Azuero que los judíos eran peligrosos y que debían morir. Azuero estuvo de acuerdo. Entonces eligieron un día para matarlos. Mardoqueo estaba muy asustado y envió un mensaje a la reina Esther. Haz que el rey cambie de parecer, le pidió Mardoqueo a Esther. Si voy hacia él sin que me haya invitado, puede hacer que me maten. Respondió ella. Quizás fuiste hecha reina para este preciso momento. Le dijo Mardoqueo. Esther valientemente decidió intentarlo. Fue a la sala del trono. Azuero quedó maravillado por su belleza y la invitó a entrar. Amán estaba construyendo una gran horca en su patio. Él planeaba colgar allí a Mardoqueo. Entonces llegó la invitación del rey y Amán se fue a cenar al palacio. Esther le dijo a Azuero. Un hombre quiere matarme. A mí y a mi pueblo. Los judíos. ¿Quién desearía hacer algo así? Preguntó el rey. El perverso Amán. Exclamó Esther. ¿Amán? ¡Guardias! ¡Mátelo! Entonces, Amán fue colgado en la misma horca que había construido para Mardoqueo. Gracias a Esther, los judíos fueron salvados. Entonces hicieron una gran fiesta que se celebra hasta el día de hoy. ¿Qué tal les pareció esta bella historia de Esther? Pues ahora abriremos nuestro libro en la página 203 y vas a leer para seguirnos empapando un poquito más de la historia de Esther. De la 203 a la 205. Entonces puedes poner pausa para continuar la lectura. ¿Qué tal les pareció la lectura, chicos? Hermosa, ¿no creen? ¿Y ustedes creen que Esther llegó a ser reina por pura casualidad? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues Dios la puso en el camino para que salvara al pueblo judío. Ahora nos toca contestar nuestro libro. Y la primera actividad nos dice, resuelve el siguiente acertijo con las siguientes pistas que se te dan. Hasta abajo de nuestro libro nos marca con números del 1 al 7, pues esas palabras que vamos a colocar en la parte de arriba, ¿no? Y pues nos dan las iniciales. Entonces, de la primera nos dice, Esther quedó y nos coloca en la parte de abajo una H. ¿Qué palabra inicia con H y que se relacione con la actividad o con el renglón que nos marca el número 1? Y sería, vamos a dar el ejemplo, ¿eh? Esther quedó huérfana cuando era pequeña. Y así vamos a continuar con el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿sale? Entonces, pues, pilas, chicos, para responder esta actividad. Pregunta para todos, chicos, ¿qué tanto confían en Dios? Porque Esther siempre estuvo confiando en Dios, ¿recuerdan? Pues en la siguiente actividad vamos a plasmar lo que decía Esther. Nos dice la actividad, escribe las palabras que Esther le dijo a su tío cuando éste no le daba permiso para ir ante el rey para que escogiera a su esposa. Ahora, les voy a leer este párrafo. Debo obedecer lo que ordena el rey. Estoy segura que Dios me protegerá y lo que suceda será por su voluntad y para el bien de todos. Entonces, con este párrafo que les leí, vamos a completar la actividad. Hace unos momentos les hice la pregunta de ¿cuánto confiabas en Dios? Pues ahora vamos a demostrar tu confianza en Dios con esta primera pregunta. Cuando te piden algo que sientes que no eres capaz de hacer. A ver, imagina, ¿qué te han pedido y no eres capaz de hacer? ¿Recuerda que Dios confía en ti? Entonces, anótalo. En la siguiente, cuando sabes que van a burlarse de ti por portarte bien. Me imagino que has estado en varias acciones o situaciones donde pues te portas bien y por portarte bien, pues a lo mejor tus compañeros, amigos se burlarían de ti. ¿Cómo reaccionarías? A ver, coloca tu respuesta. Cuando sientes ganas de pegarle a tu hermano, pero no quieres ofender a Dios. A lo mejor en muchas ocasiones hemos querido pegarle a nuestros hermanos, pero nos detenemos. ¿Por qué? Por confiar en Dios. Porque Dios confía en nosotros. Entonces, ¿qué harías? Y en la última, cuando hiciste algo mal y estás a punto de confesárselo a tu mamá. A ver, si eres capaz de confesar esa mala acción, entonces anota cuál sería tu respuesta. Dios permitió a Esther llegar a ser reina de Persia, pues sabía que desde ahí ella iba a poder salvar al pueblo judío. A ti te ha puesto donde estás, en esa familia, en esa escuela, en esa casa, con esos amigos, porque sabe que ahí puedes hacer el bien mejor que en cualquier otro lugar. En la siguiente actividad vamos a hacer lo siguiente. Responde cómo son las personas o cosas que Dios escogió para ti. Mi mamá es, mi papá es, mis hermanos son, mi escuela es, mi casa es, mis vecinos son. ¿Cómo son estas personas? Ahora dibujarás tu casa o tu escuela, donde aparezcas tú y las personas que Dios puso a tu alrededor. Después escribe en el dibujo. Dios me ha puesto aquí para hacer el bien. Esther pide al pueblo, ore durante tres días para que Dios la proteja, y ella también lo hace. A Dios le gusta que pidas lo que necesitas a través de la oración, y le gusta que invites a otros a rezar contigo. Pues para terminar esta sesión, vas a contestar estas preguntas. Pregunta número uno. ¿Qué es lo que ves en la ilustración? Pregunta número dos. ¿Crees que a Dios le guste lo que hacen estas personas? Pregunta número tres. ¿A qué hora rezas tú? Pregunta cuatro. ¿Qué es lo que rezas? Pregunta cinco. Pregunta cinco. ¿Rezas solo o acompañado? Pregunta seis. ¿Cuando rezas le pides algo a Dios? Y siete. ¿Qué es lo que le pides? Es todo por el día de hoy, chicos, y vamos a terminar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bonito día, chicos.